¿Qué es el empate? ¿Tiene que nacer una nueva etapa cuando para el equipo se trabaja? Ojalá, ojalá, pero siempre se pone en el primer equipo. Creo que tenemos que ser conscientes que al equipo le sobra, a los jugadores sobran, hay que tomar bajo, poner la pelota al piso, en primer tiempo nos cansamos de tirar pelotas y nos hicimos figuras por la lucha, por la lucha, por la dificultad, por el club, por el club, por la ligue, 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 por la ligue... No, 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 es para el equipo, el equipo le soña, falta pruebas, ¿no? El cierto es el partido local que no hace ganas, este esfuerzo de todo esto va a ganar más... Eso creo que sería consciente, que fue un partido local, que fue un seguido local, donde quizás nos está costando muchísimo en el tiempo de 69, mucha presión, en realidad, para ser mucha presidiana, demostrar que estamos para otra cosa, que ganamos para estar el último, que este equipo puede dar muchísimo más de lo que estamos dando, reconocer que estamos mal, que nosotros nos vamos a necesitar buscar, que no estoy en mi nivel, y trabajar para ser deportados, los políticos, los físicos, porque nosotros nos levantamos el nivel, y el equipo no puede ser, picado, al techo, o sea, yo lo tomo así, a mi me gusta hacer gol, atapando a mi hijo, siempre te motiva, siempre te alegra, siempre sirve, por eso yo te digo, te voy a repetir, yo me sentí a droga con toda la gente, con mis compañeros, especialmente, que esperaban mucho de mi, también conmigo mismo, porque yo sé que jugar muchísimo más, no estaba acostumbrado a estar 10 fechas y hacer gol, así que bueno, esperemos que se haya cortado la deportada, pero lo más importante es que se gane, la deportada, y que el equipo empiece a ganar la deportada. En otras ocasiones, en este lado, en este lado, el delantero también tiene que tener su condición en el gol, al poder por lo menos, en el final, porque en el final, 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 Sí, 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 realmente es importante ver Jaime, que es un par de pelotas de gol, y eso a lo que la quiero decir.